Bueno, lo primero que hacemos es una auditoría del cliente. Lo que hacemos es informarnos antes de presentar nada, hacemos una auditoría en internet o a través de los medios de comunicación preguntando a los principales medios qué opinan del cliente, cuál es el sentimiento que tienen, si lo conocen, si no lo conocen, ver qué tienen en redes sociales. Y con eso empezamos a hacer un aprocho, llegamos al cliente, decimos, estás así y creemos que con nuestra ayuda puedes llegar a estar así, tanto en redes sociales como en prensa, como un posicionamiento global. Y después le hacemos una propuesta de comunicación. Como sabes, Indy, nace en un momento en el que hay muchas agencias online y muchas agencias online, pero no hay ninguna que se centre en el mensaje que lo comunique de una forma online y de otra forma offline. Hablando con diferentes públicos, hablando con los medios de una forma y hablando a través de las redes sociales de otra. Entonces lo hacemos en ese momento ideal en el que hemos tenido mucho éxito y por eso hemos ganado el premio a la mejor agencia del año. El cliente siempre te lo pide para ya. Si tengo esto me lo tienes que dar ya, pero yo creo que las cosas rápido al final salen mal. Por lo tanto, tomamos nuestro tiempo. Es decir, hacemos varios brainstormings. Si no sale una idea o dos ideas, al principio pues hacemos más. Contamos con un grupo de creativos muy importante dentro de la propia agencia que acabamos de incorporar. Entonces por eso tardamos una o dos semanas en hacer algo, bueno, o más, a lo mejor incluido un mes. Depende del cliente, depende del producto en hacer algo bueno. A veces hemos llegado a perder ocasiones porque nos lo piden para ya y las cosas hechas rápido nos hacen bien y un producto hay que lanzarlo bien, hay que lanzarlo con cariño, con pasión, con estructura, con estrategia. Bueno, ahora mismo estamos precisamente fichando gente y esta pregunta me viene siempre. Indie la creamos un grupo de gente que lo primero es gente, son personas. Por eso a Indie le damos muchísima importancia a las personas. En Indie no tengo mala gente. Tengo gente que se lleva muy bien trabajando, hay muy buen ambiente precisamente porque lo que más nos importa es las personas. Y aunque parezca una utopía, me importa mucho más la vida personal de las personas que la vida profesional, puesto que si tu vida personal te va bien, vas a rendir mucho más en la agencia. Por eso pues en Navidad tenemos días extras. El trato con las personas para mi diario es importantísimo. Y entonces empiezo a crear un grupo de gente, de buena gente, que además son buenos profesionales. Y eso los clientes lo ven. Por eso esa es la principal filosofía de Indie, el trato de la gente, el cuidar muchísimo a la gente, que la gente sea feliz trabajando, realmente feliz trabajando, haciendo lo que le gusta. Y eso al final se transmite al cliente. Por eso los clientes que tenemos, los Telefónicas, Enred, Entel, llevan con nosotros desde el principio. Porque esa ilusión se transmite todos los días. Y como no estamos en un mercado en el que vendemos cafeteras, que lo que vendemos es tiempo de persona, ese tiempo tiene que ser, tiene que tener pasión, tiene que tener alegría, tiene que saber, tiene que tener buen trato con el cliente. Y por eso necesito a las mejores personas. Y yo creo que las tenemos en Indie. Con el tema de la libertad, igual. Estamos en un sector en el que el becario puede tener la mejor idea. Por lo tanto, en Indie todo el mundo es libre de opinar, todo el mundo es libre de hablar. Tengo gente de todo tipo de ideologías, de todas las regiones de España. Es una pasada. Esa es la segunda premisa. La tercera es la profesionalidad y el rigor. Yo creo que tengo a los mejores profesionales porque lo dan todo. Lo ves todos los días. Se preocupan, están. Si tienen que trabajar desde casa, trabajan desde casa. Pero nunca con un radio muy estricto. Nunca con... Si está tu padre enfermo, lo primero es cuidar a tu padre. ¿Qué hace primero en la oficina? Esta es un poquito la teoría de Indie. Y eso es lo que ofrezco a la gente. Está creciendo muchísimo nuestra área de Internet, todo lo que son las redes sociales. Por eso hemos fichado un equipo entero de creativos, un director creativo, que es una verdadera estrella, aparte de ser amigo mío. Porque ya nos hemos hecho todo como todos amigos. Indie somos una gran familia y somos amigos. Por eso cuando alguno se va es como un drama. Porque les tengo ya cariño personal. Es una relación muy personal. Las herramientas que utilizamos son las tradicionales en la prensa tradicional, que intentamos innovar. Es decir, notas de prensa, cada vez subimos más de lo que es la nota de prensa. Hablamos como un mero must, que tenemos que entregar a los periodistas. Pero mucha relación personal con los periodistas. Mucho trato con los periodistas. Al final no nos podemos olvidar que somos Indie y PR. PR es Pablo Iglesias, Relaciones Públicas. Y tenemos que estar... El periodista es una persona humana. Tenemos que estar con el trato diario con ellos. Y a través de Internet lo mismo utilizamos HotSuite. Tenemos un control de todas las cuentas que llevamos muy ferreo por si hay alguna crisis, por si tenemos que responder a alguien, por si alguien se queja. Eso por un lado. Y por otro lado una parte que haría importantísima. Al final la gente busca el click. Y el click está en una buena foto, está en un buen comentario, está en pensar un post mucho. Y eso lo cuidamos para todos los clientes. Para que tengan muchísimos... sobre todo para que haya mucho engagement. Para que la gente encaje con las publicaciones. Para que la gente las comparta. Y eso está funcionando muy bien. Y estamos muy contentos porque se está creciendo muchísimo también. Normalmente a los clientes les hacemos la parte de PR y la parte de online. Hacemos las dos cosas. Lo que te he dicho. Utilizamos el mensaje. Voy a presentar este producto. Le hacemos todas sus redes sociales por un lado y todas sus relaciones públicas y relación con prensa por otro. Algunos contratan por una cosa solo y otro para las dos y uno solo para la otra. Indy es frescura. Indy es... es una forma diferente de hacer las cosas. No quiero decir que se hayan hecho mal hasta ahora. Yo tengo grandísimos amigos en todas las agencias y creo que todas las agencias tienen un meritazo ahora mismo. Porque lo estamos haciendo bien. Pero yo creo que Indy le da un toque de frescura. Esa alegría que te digo de la gente que transmite. Eso se transmite en todo. Se transmite en el trato a la prensa. Se transmite en internet. Se transmite en la estrategia. Esa ilusión. Esas ganas. La gente joven que tengo, ¿no? Gente que he contratado. Pues directores generales de empresas grandes. Un consejo que acabo de crear de gente muy importante que nos ayuda también con... Pues oye, a mantener esa frescura en un entorno serio, ¿no? Creo que esa es la clave de Indy Perder. Hacemos las dos cosas. Trabajamos muy bien el mensaje. Lo trabajamos con ilusión. Lo trabajamos con libertad. Y lo trabajamos con unos valores y una integridad y sabiendo hacer las cosas muy férrea.